Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto, gracias por la invitación. No, no, al contrario. Walter, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, a sala llena la presentación del libro en la Feria en Buenos Aires, Rubén. Sí, la verdad que fue todo un éxito, lo digo con humildad, pero que nos sorprendió por la cantidad de gente que concurrió, la representatividad. Primero, para mí un orgullo que dos universidades, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Litoral, sus editoriales y más con la trayectoria que tiene Udeba desde el año 1958, con ese gran rector que la creó que fue Riccieri Frondizi, me publiquen este libro. O sea que primero ese orgullo, yo les agradecí mucho esa actitud. En segundo lugar, que esto que se presentó en su momento como un gran hecho para el país, que fue el acuerdo entre YPF y Chevron, presentado por la Presidenta Cristina Fernández en agosto de 2013 con John Watson, el CEO de Chevron. Cuando yo gano el juicio en la Corte, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 10 de noviembre de 2015, dice, el derecho a acceso a la información es del pueblo de la Nación y no del Estado. El derecho a acceso a la información es de la gente y lo obliga a YPF a darme una copia de contrato. Cuando abrimos el contrato, lo que nos había dicho Cristina Fernández en aquella oportunidad no era tal como se había presentado. Esto es un préstamo que hace una sociedad offshore de Bermuda, que es una subsidiaria de Chevron, a otra subsidiaria de YPF en otro paraíso fiscal, que es el Estado de Delaware, una subsidiaria offshore que se llama YPF J. Loyal Investment One. ¿Qué significa esto? Significa, y a partir de ahí se estructura una cantidad de sociedades offshore en paraísos fiscales, Bahamas, Uruguay, y se enfocó una SRL en Argentina, que la responsabilidad de Chevron prácticamente es nula. Queda ya lejos. Nula, nula. No existe Chevron en... Hasta que llegue a Chevron. Lo que si hubiera correspondido es decir, bueno, viene, hace una inversión, Chevron en Argentina, bienvenida, se asocian las empresas en una UTE, que es la manera más tradicional para cualquier explotación de esta naturaleza, en cambio acá se ha hecho esta maraña que describimos en el libro a partir... ¿Podemos mostrar la tapa del libro, Rubén? Sí, cómo no. A ver si lo podés mostrar ahí, la van a tomar enseguida. Mientras tanto te pregunto, ahí está la tapa del libro, El Contrato Secreto, YPF Chevron, Rubén Giustiniani. Dijiste por ahí que era un préstamo. Claro, es un préstamo, no es una inversión directa, es un préstamo con una batería de garantías muy importante, a una tasa que para el mercado internacional, cuando nos dicen, no, te dan el 7 en Argentina, cuando en el mundo está en 2 en la tasa. Eso por un lado. Por otro lado, claro, Chevron venía de un juicio millonario en Ecuador, de 18 mil millones de dólares. Entonces, bueno, se tomó la garantía para no existir. Es decir, el fracking, como vos sabés, es más riesgo que la extracción de petróleo tradicional. Por eso se dice no convencional, o sea, petróleo y gas no convencional. Vaca muerta, segunda reserva de gas no convencional más importante del mundo, cuarta de petróleo más importante del mundo. La metodología del fracking se hace fundamentalmente en Estados Unidos y en Argentina. Lo que pasa es que en Estados Unidos encontrás el petróleo de gas a 300 o a 500 metros. Acá tenés que ir a 3.000 metros de profundidad. O sea, es más riesgoso y más caro. Por lo tanto, acá... Se cubrió. Claro. Se protegió. Nosotros lo que valoramos... Pero si es un préstamo que hay que devolverlo, entonces. Sí, sí, totalmente. Se cobra, bueno, acá está explicado. Hay una cuenta que se abre en Nueva York, o sea, entra y sale de dinero a través de eso. Lo que siempre pedimos es transparencia. Porque acá estamos hablando de mucho dinero y queremos que esto se haga de manera transparente hacia la sociedad para no, lo digo yo en el libro, perdóname Walter, para no repetir lo de la Argentina reciente que después nos demos cuenta que volaron miles de millones para cualquier lado sin ningún tipo de control de la sociedad. Dos cosas que me vienen a la cabeza. La primera es por qué la Presidenta en su momento, a tu juicio, se encarga de presentarlo como una inversión, ¿no? Eso es una primera pregunta. Porque si esto finalmente iba a saberse como vos lograste que se ventile, la pregunta es por qué mentir tan descaradamente. Y lo segundo es cuánto tuvo que ver con esta metodología de la soft short, el CEPO, ¿no? Porque recordemos que durante todo el segundo mandato de Cristina, traer dólares acá y convertirlos a un tipo de cambio oficial, bueno, esa metodología hizo que hasta la minera brasileña se fuera a la Argentina, ¿no es cierto? Son dos preguntas muy importantes. La primera, yo creo que nunca pensaron que yo le ganaba el juicio en la corte. Esa es la primera. O sea, que el contrato hoy sea público, no pensaron que alguna vez iba a ser público. Y bastante rápido, Rubén. Bueno, el juicio duró dos años y medio. Bueno, para los tiempos de la justicia. Para los tiempos de la justicia. Que llegue hasta la corte. Y después de Marcelo del fallo de la corte, el 10 de noviembre del 2015, a mí me lo entregó la justicia en octubre, un martes 7 de octubre de 2016. O sea, casi un año después. La segunda pregunta, muy importante. A mí me parece que el tema de las offshore ha estado en el tapete con los Panama Papers. Uno tiene distintas evaluaciones de paraísos fiscales offshore, de qué manera operan, por qué. Hay una cuestión muy elemental en el mundo económico global hoy, que esto se hace para eludir, evadir la palabra que se le quiera poner, pero es reducir de las grandes empresas multinacionales el pago de impuestos. Esto es evidente que es así. Lo hace Londres, lo hace Amsterdam, Delaware en Estados Unidos. Lo que no tiene mucha explicación es que lo haga una empresa que tiene mayoría estatal. Del Estado. O sea, todos los argentinos nos están pidiendo que cumplamos puntillosamente, y si vos no cumplís la FIP, te cae la FIP, que lo haga una empresa como YPF. Esto creo que es lo llamativo. Es muy llamativo, porque vos lo decís bien, no es el Estado propiamente dicho, pero es prácticamente, es una empresa donde el Estado tiene mayoría. Nombre al presidente. Y donde aparte el negociador prácticamente fue el Estado, porque tuvo que intervenir el ministro de Economía, creo. Fueron 10 meses de negociación en Houston, que la hizo, sí, dos directivos de YPF. Claro, pero seguramente en sintonía directa con el gobierno nacional. No, 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 directivos políticos. Claro. No, no, totalmente. Fue presentado por Miguel Galucho en su momento como un hecho fundamental. O sea, lo que se dijo en aquella conferencia de prensa, que creo que ustedes también la recordarán, que a partir de acá cambiaba el paradigma y pasábamos en unos meses al autoabastecimiento. Creo que hubo toda una cantidad de exageraciones que se dijeron en ese momento para presentar esto como un triunfo. Yo lo digo acá, hay un título de un capítulo, porque hubo muchas críticas en ese momento, porque salió un artículo en el New York Times que se llamó Una extraña alianza en la Patagonia. Anot, alianza en Patagonia. Eso motivó un artículo en el Diario de la Nación. ¿Qué decía el artículo en el New York Times? Que acá se había firmado un extraño contrato en donde se le daba una batería de garantías a Chevron. Es decir, la misma prensa de Estados Unidos se asombraba que a una empresa americana se le diera ese tipo de ventajas. Es un contrato de qué envergadura económica. Este contrato tuvo varias etapas. La fase 1, 2 y 3 terminaban con 1.240 millones de dólares de inversión. Al momento que yo gano el juicio, ya había pasado la fase 3 porque la cláusula secreta de la que hablaba ese artículo en el New York Times explicaba que había trascendido en Estados Unidos que si se retiraba Chevron a los meses, seguía cobrando las regalías, seguía cobrando por la explotación de los petróleos a perpetuidad. Y esto emerge de contrato algo así parecido. Es decir, que si Chevron se va mañana, los pozos de los cuales tuvo participación siguen cobrando por los 35 años que dura la concesión, más los años que pueda extenderse la concesión después de los 35 años. Es decir, no sé si entiendo bien, pero el contrato está en plena ejecución. Sí, está en plena ejecución. Y la pregunta sería, Rubén, ¿es un contrato que tiene para la Argentina alguna salida, más allá de la estructuración que tiene? ¿Es conveniente? ¿Cuál es la evaluación, más allá de que fue secreto, de que no era lo que se decía, de que tiene una estructuración para hacer una empresa que tiene mayoría del Estado muy rara y muy complicada? Más allá de todo eso, hoy, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cumplirlo porque sirve? ¿Interrumpirlo? ¿Hay forma de interrumpirlo? ¿Cómo sigue esta película, más allá de cómo se gestó? Claro. Bueno, eso ya abre a que estuviéramos acá muchas horas. ¿Y cuál es el rol del gobierno actual argentino? Vos unís cuatro preguntas muy buenas en una síntesis. Bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Que sería un poco eso. Sí, exacto. Yo creo que el tema está bueno. Cuando uno firma contratos, todos sabemos, los contratos que se firman, la continuidad del Estado, cambiaron el gobierno y todo. A veces los contratos tienen salidas planteadas, rescisiones. Este no lo tienen. Todas las garantías son para Chevron, prácticamente ninguna para el Estado argentino, con lo cual está bastante complicado en ese sentido. Hay una beta judicial que la abrió Moner Sanz en su momento, que hizo una denuncia penal por este tema, por los funcionarios que la firmaron. Eso está en curso. Yo, cuando a mí me da el contrato la jueza de primera instancia, que es la que ejecuta el fallo, yo aporté una copia de ese contrato a la Auditoría General de la Nación, porque al ser un préstamo, si bien YPF está excluido del control de la auditoría, al ser un préstamo y ser el garante final, el Estado Nacional, la auditoría puede participar en un análisis de esto. Con lo cual, yo le doy una copia al Presidente, Oscar Lamberto, para que la auditoría actúe en consecuencia. ¿Cómo se supone que YPF puede esconder un préstamo en la contabilidad? Porque eso llama también a otras inquietudes. YPF es una empresa que cotiza en el mercado internacional de sus acciones, que tiene que hacer publicación de sus acciones. Un préstamo no se puede esconder así como así, ¿no? No, lo que pasa es que, como justamente toda esta estructuración de sociedades offshore lleva un análisis también del futuro de YPF. Vos sabés una cosa muy interesante que ha salido en los medios, en algunos análisis económicos en los últimos tiempos. producto de haber tomado estos préstamos y otros en su momento, cuando salió con letras de YPF a tomar préstamo y lo está haciendo hasta no hace mucho, ha evolucionado el monto del pago de la deuda de YPF del 20% de la totalidad de la venta de sus productos a la actualidad al 70%. Es decir, hay una situación financiera producto de estos manejos bastante comprometida. Que me parece que abre un tema, más allá de Vaca Muerta, fracking, etc., de una empresa, la primera del país como YPF, la empresa más importante del país, un debate de punto de vista económico, es decir, hacia dónde va esto, ¿no? Porque si no nos acostumbramos en la Argentina de un día de la noche al día, es decir, ¿qué pasó acá, no? Pero ese es un poco el debate de Petrobras también, ¿no? Que se apalancó tremendamente, o sea, tomar una parte de endeudamiento mucho mayor al patrimonio, y si alguno de esos proyectos luego naufraga o no rinde, de acuerdo a lo que pueda costar sacar el petróleo, o a lo que se pueda pagar por ahí en el mercado, tenés un problema de endeudamiento para la empresa que es muy difícil de aguantar, ¿no? Yo creo que lo de Petrobras, además, y acá yo lo rescato como un tema de, lo decía al principio, el derecho a acceso a la información, digo que no te pase tan bien como pasar de la empresa Modelo, una empresa hermana de YPF, como era Petrobras, con el caso de Odebrecht, que aparece de golpe, todo un manejo de lavallato, de funcionarios, de corrupción, que hasta hace caer a un gobierno, ¿no? Me parece que estos son temas también importantes de lo que debe ser la transparencia de las cuentas públicas, de los recursos públicos, de los recursos naturales en democracia, es decir, la sociedad, aquello de, la sociedad debe saber de qué se trata, ¿no? Sí, sí. Luego te interrumpimos cuando nos estabas contando cómo podías seguir esto, ¿ya ahora hay que cumplirlo este contrato o qué? Salida, nos quedó claro, no hay. Y si sirve cumplirlo, ¿hasta dónde económicamente, no? Sí, yo creo que el debate es mucho más amplio, ¿por qué? Porque acá estamos hablando, el tema del petróleo no convencional, yo dije al principio, no solamente es más riesgoso que el convencional, sino que además es mucho más caro, pues se encuentra a 3.000 metros de profundidad. Con un barril a 48, es prácticamente, no es sustentable desde el punto de vista económico, o sea, tendría que estar el barril en 80, eso técnicamente es lo que se plantea. En el tema del gas, el gobierno actual tomó un camino, tomó un camino a partir de la audiencia pública, el Ministerio de Energía llevó el gas a boca de pozo de los 2,60 que tiene hoy en una escala que va subiendo semestralmente, dos veces en el año, a 7,60 dólares el gas a boca de pozo en el 2019. Con lo cual, eso es lo que está ofreciendo hoy el gobierno como incentivo de inversión en vaca muerta con el tema del gas. Yo creo que eso tiene un problema, tiene un problema y hay analistas económicos importantes que dicen que no es sustentable plantear hoy un gas a boca de pozo a ese valor cuando el... ¿En Estados Unidos la mitad? Está en tres. Claro. Entonces, plantearse un valor de gas a boca de pozo a 7,60 en el 2019 es preocupante, además, ¿por qué? Porque va a impactar mucho en el bolsillo de todos los ciudadanos porque sabemos que el gas a boca de pozo representa el 70% del costo de la factura. Igual lo que hemos pagado de gas, digo, licuado, importado y mismo de Bolivia con los contratos ha sido exorbitante en la última década, ¿no? Todo eso que ha hecho debido a los barcos que regasifican lo que se trae líquido, tiene tarifas... Bueno, ahí yo me acuerdo en el Senado hubo denuncias muy fuertes por esos manejos del senador Linares, Jaime Linares, que estaban en interbloque con nosotros, de no solamente porque el gas licuado de petróleo, el GLP es caro, sino porque además los precios que se hacían en esos contratos eran claramente lesivos a los intereses de Argentina, porque ahí había evidentemente otras cosas. Había otras cosas, sí. Rubén, se nos fue un poco el tiempo, pero es un buen motivo para volver a invitarte y hablar de política, no hablamos de política. Cuando quiera. Si tiene una buena excusa para volver a invitarte. Con todo gusto. Es un gusto para nosotros y charlar un poco así de política. Bueno, el libro, entonces ya está, es el contrato secreto entre YPF y Chevron, fue presentado en la Feria del Libro este fin de semana pasado, ¿verdad? El martes de la semana pasada. El martes de la semana pasada. Así es. Y ahora nos lo contó y es muy interesante, la verdad que me quedo con las ganas de... Acá te lo estaba dedicando, así que te lo dejo. Ah, bueno, buenísimo, perfecto. Para conocer un poco los detalles, lo que contaste ya resulta muy extraño, será interesante ver entonces cómo se redondea esta historia, ¿no? Gracias. No, gracias por la invitación.